Música Es momento de crías, muchos animales empiezan a parir a partir de diciembre Y termina por mayo, más o menos junio Ahora estamos con muchísimos animales bebés Tenemos una jirafa bebé, elefantes bebés, ancolis bebés, bisontes, búfalos, mius Y algo muy especial que ahorita estamos esperando el nacimiento de águilas Tenemos dos parejas de águilas incubando huevos Música Estuvimos cerrados prácticamente un año Africam logra mantener y cuidar estos animales Hacer todos los programas de conservación que hacemos en campo Desde liberar sapos de cresta en la sierra de Puebla Hasta trabajar con elefantes en problemas en Tailandia Y todo eso lo hacemos gracias a la visita de las personas que viven en Africam Música 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 Música